¡Es hora de mostrarles el verdadero poder de Golden Freezer! Entiende, tú nunca me podrás ganar. ¡Linco! ¡Ganata! Un beso como tú nunca podrás derrotar. ¡Linco! 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 ¿Qué pisa no por qué? ¿Ella no tiene más trucos? Vaya, vaya... ¿Qué tenemos aquí? ¡Iya! ¡Es lo que te da! ¡Es lo que te da! ¡Nos a morir, idiota! ¡Nos a morir! ¡¿Quieres que morir en mis manos, Acomodé?! ¡¿Quieres que morir en mis manos, Acomodé, Luka?! ¡Que vengas! ¡Nos a morir! 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 ¡Calla! ¡Asqueroso insecto! ¡Vas a morir, idiote! ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo! ¡Calla! ¡Calla! ¡Eso insecto! ¡Calla! 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 ¡Ese truco no fue tan malo para un miserable gusano como tú!